Manchester United y Chelsea empataron 1-1 este jueves en un duelo adelantado de la fecha 37, de la Premier League. El empate, que le sirve más al conjunto visitante, dejó al local aún con posibilidades matemáticas de clasificarse a la próxima Champions League, aunque ya no depende de sí mismo. Cristiano Ronaldo volvió a ser vital para su equipo. El cuadro londinense se puso en ventaja en Old Trafford en el complemento gracias al gol de Marcos Alonso y, parecía que se quedaría con los tres puntos. Es que los blues jugaban mejor, dominaban la pelota y prácticamente no sufrían atrás. Sin embargo, un mal control en la salida le permitió a Neymar Hamatic recuperar el balón en zona de peligro y lanzar un pase. Aéreo perfecto para la filtración del artillero portugués. Con la calidad que lo distingue, el delantero de 37 años dominó con su pierna derecha para matar el pique del esférico y desenfundó, un potente remate que Ward Mendy no pudo contener. En esa zona CR7 es letal y no perdonó a gritar el 1-1. El cuadro dirigido por Ralph Ragnick no tuvo una gran actuación pero al menos pudo sumar ante su gente en una jornada marcada por las protestas de los ultras del United, que ingresaron a las gradas cuando ya iban 20 minutos de juego, en señal de protesta hacia los actuales dueños de la institución. Sobre el final se dio el debut del argentino Alejandro Garnaccio, que ingresó en tiempo adicionado por el Anga. Con el empate, el equipo de Manchester quedó sexto en la tabla, en zona de clasificación a la conferencia LL, con 55 unidades y un partido más que el Tottenham, que tiene 58, y Arsenal, que marcha cuarto con 60 puntos. Los ganers por ahora están quedándose con el boleto a la próxima Champions League, junto con Chelsea, 66, Liverpool, 79 y el Lider City, con 80. El United, de olvidable temporada, recibirá el lunes al Brentford y cerrará su participación en el certamen con sus visitas al Brighton & Novell y al Crystal Palace. Para clasificarse a la máxima competición de clubes de la UEFA deberá ganar sus tres compromisos y esperar que Arsenal y Tottenham sufran más de un tropiezo en sus cinco duelos restantes, algo que a esta altura parece bastante completo.